Mira, tenemos una situación sumamente delicada y es que la crecida que ha tenido el río Camus en los últimos días producto de las lluvias que están ocurriendo más arriba en la cabecera no han entaponado la obra de toma de donde nosotros no abastecemos. Entonces, esas interrupciones han tenido consecuencias en nuestra planta de tratamiento, en nuestros tanques reguladores y también en todas las comunidades. En el fin de semana completo hubieron obstrucciones. En el día de hoy empezamos a producir agua en la mañana. Solamente hemos enviado un tanque de agua a la ciudad de 1.675.000 galones y solamente duró dos horas. ¿Por qué? Porque este es un pueblecito que gata mucha agua también. Entonces, hay un bajo flujo. Estamos llenando otro tanque ahora para a partir del mediodía volver a enviarlo. ¿Cuál es la preocupación que nosotros tenemos? Si las aguas siguen, si sigue lloviendo en la parte alta, nuestra obra de toma se va a seguir entaponando y el servicio se va a seguir interrumpiendo. Ya a partir del mediodía, si no sigue lloviendo, todo sigue con normalidad hasta que haya otra crecida. ¿Qué es lo que tiene que hacer la población ahora? Tratar de economizar el agua lo más que pueda. Porque mientras lo está economizando, hay un momento donde viene una crecida y se entapona la obra de toma. Hay que esperar que baje el río para nosotros poder hacer el trabajo. Entonces, si llueve con mucha continuidad, como se esperan más aguas producto del huracán que viene en camino, pueda que tengamos una situación mayor. ¿Cuál sería la recomendación que usted le haría? La recomendación principalmente es la gente ahorrar el agua. Se envió un tanque ahorita, ya se gastó, se está llenando otro tanque. Entonces, utilizarlo, darle un uso adecuado al agua. Porque si las condiciones climáticas siguen como van, vamos a seguir teniendo serias dificultades. Hay un bajo flujo. El agua llega como si fuera chocolate con lodo. Entonces, hay que echarle un sulfato. Estamos utilizando hasta 60 sacos de sulfato por día. Ese sulfato de aluminio cuesta 21 dólares a nosotros. O sea, estamos hablando que por día Coravega está gastando una gran cantidad de recursos de lo mismo que la gente paga. Entonces, eso es lo importante. Lo que la gente paga se le está devolviendo, pero hay que tratar de economizarla. ¿Por qué? Porque si las situaciones siguen como van, entonces es un poco incierto lo que pueda pasar. No quiero alarmar a la gente. Solamente es bueno que la gente sepa la verdad. ¿Por qué no hay agua, por ejemplo, en Villafrancisca, en Alto de Atico? En el día de hoy, que se iba a hacer el operativo, no se pudo hacer. ¿Por qué? Porque las condiciones, hay un bajo flujo y no nos permiten mandarle el agua a esos sectores. Estamos coordinando con una serie de camiones para ver si en la medida que se pueden dar, resolver aquello, se va dando algún tipo de respuesta. Pero eso no va a resolver el problema. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!